En Playred seguimos muy pendientes de la actualidad de nuestro equipo, del Real Mallorca, evidentemente alterado como todo el mundo por la expansión de esta enfermedad, del coronavirus y las consecuencias que está teniendo, bueno, pues evidentemente en todos los resortes de la sociedad y también, como no puede ser de otra manera, en el mundo del deporte. Lo que queremos hacer es hablar con el doctor, con el jefe de los servicios médicos de nuestro club, del Real Mallorca, con el doctor Gustavo Lucas, para saber, evidentemente, cómo se está viviendo en el club a nivel sanitario, el seguimiento de esta pandemia y los protocolos que se han puesto en marcha, sobre todo en el club y también, sobre todo, en relación al primer equipo. Bueno, Gustavo, lo primero de todo, preguntarte por cómo te encuentras a nivel personal. A mí me gusta, primero, preocuparme por los compañeros a nivel personal, porque el deporte, evidentemente, que en estos casos queda en un segundo plano. A nivel personal, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo se encuentra tu familia? Gracias por la preocupación. Pues de momento bien, o sea, tranquilitos en casa, creo que como todo el mundo, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de las autoridades y haciendo vida familiar en casa. No queda otro remedio. Evidentemente, estar con la familia nos encanta, pero evidentemente que nos gustaría que fueran en otras circunstancias. Gustavo, ¿cómo se encuentra la primera plantilla? ¿Qué decisiones habéis adoptado? Después de las... Bueno, evidentemente, todo esto está cambiando hora tras hora. Lo que ayer era de una manera, hoy puede ser de otra. Y lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra. Pero ahora mismo, ¿cuál es el protocolo que estáis siguiendo a nivel médico para hacer frente a la expansión de esta enfermedad? Es verdad lo que has dicho. Las cosas cambian de forma muy rápida. Hace dos semanas veíamos el virus así bastante lejos de nosotros, ¿no? Y las medidas eran las básicas, ¿no? Me acuerdo de la primera charla que di a los jugadores del vestuario, que eran que deberían de tomar medidas de protección individuales, sobre todo un lavado de manos, con geles, que no se preocupasen, que en principio era una gripe, ¿no? Y que no hubiera tanta alarma. Pero claro, como la cosa ha crecido de forma tan rápida, las medidas han sido cada vez más estrictas, ¿no? Y al final, hemos tenido que seguir todas las medidas impuestas por el gobierno y por las entidades sanitarias, ¿no? Al día de hoy, o sea, entrenamos hasta el viernes, ¿no? Decidimos el viernes dar el parón, hacer el parón del fin de semana y que durante esos dos días tomaríamos la decisión de seguir entrenando, ¿no? Pero claro, como hemos visto que la cosa ha ido a peor, el gobierno ha firmado el decreto, ¿no? De el estado de alarma. Hemos contactado también a los demás clubes y hemos visto que todos iban en el mismo sentido, ¿sabes? De suspender las actividades, los entrenamientos. Y al final, la decisión que hemos tomado también ha sido la misma. O sea, hemos quitado las actividades del grupo. Hemos dado la opción del que quisiera venir de forma individual a hacer un trabajo en la ciudad deportiva, que fuera correr y tal. Pero han preferido estar en sus casas. O sea, entonces al final no se entrena. Hemos decidido a partir de hoy que no se entrena, por lo menos durante esa semana. Y ya el fin de semana que viene decidiremos si seguimos con el mismo plan o no, dependiendo de cómo vaya avanzando todo, ¿no? Entonces la plantilla ahora mismo tiene su plan de trabajo individual para casa. Claro, no es fácil seguirlo, ¿no? Porque no sabemos. Cada uno vive en un tipo de casa diferente. Hay unos que tienen más espacio al aire libre, otros que viven en pisos. Entonces no es fácil mantenerse, o sea, mantener la forma en un espacio reducido. Bueno, tiene la orientación también de seguir un plan nutricional que lo ha preparado la nutricionista, Nuria. Y también tomaron la temperatura cada día y nos la mandaron por el móvil. Y así vamos teniendo un control del estado de salud de cada uno. Al día de hoy es lo que hemos preparado para la plantilla. Vamos a, evidentemente, a seguir muy pendientes, ¿no? Y hablar también con los diferentes departamentos del club. Citabas a Nuria Granados, a la nutricionista. También trabajó, evidentemente, de Dani Pastor para hacer ese seguimiento del trabajo físico, ¿no? De todos los jugadores. Gustavo, ¿todos los jugadores de la plantilla están bien? ¿No tienen síntomas en este momento? No, de momento todos están bien. Estaremos bastante pendientes de eso, no solo de los jugadores, pero también de la gente que está en su entorno, ¿no? El staff técnico, el staff médico. Todos tendrán que pasarnos de forma diaria esta información, ¿no?, de su estado de salud. Y después, evidentemente, Gustavo, ya como sanitario, como médico, pues hemos hablado varias veces en las últimas semanas sobre el coronavirus. Recuerdo la primera charla, evidentemente, que hablábamos solo de adoptar una serie de medidas de prevención. Estamos en otra fase de la expansión del virus, de la enfermedad. Como sanitario también, a nivel médico, a nivel personal, a nivel profesional, imagino que lo está siguiendo, evidentemente, con preocupación, intentando, por supuesto, mantener la calma, pero, evidentemente, estamos ante una situación que no nos habíamos encontrado antes y complicada y compleja en este momento. Sí, sí, sí. Yo creo que, debido a la realidad social actual, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, las directrices marcadas por los gobiernos, lo más coherente ahora y responsable y solidario, es lo que se está haciendo, ¿no? Es evitar el contacto social. Es cierto que en las islas, ¿no? En Mallorca, no hay el caos, ¿no? Por ejemplo, que hay en Madrid, el caos a nivel sanitario. Hay otras zonas de España también que decimos que son zonas que están más calientes, ¿no? Pero es el momento de que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para evitar que esta curva de diseminación del virus siga aumentando, ¿no? Tenemos que aplanar que la curva pase a ser plana, que el número de infectados sea estable y que la gente vaya recuperándose de la infección y que así luego podemos tener un tipo de curva descendente, ¿no? Entonces, esas medidas son ahora mismo muy necesarias, muy necesarias para evitar que lleguemos al punto donde ha llegado Madrid, por ejemplo, ¿no? Donde ya no hay respiradores en los hospitales para los que presentan síntomas graves, están convirtiendo quirófanos en UCI, ya están planteando utilizar hoteles como camas, ¿no? Para tratar a los que más necesitan. Entonces, no deberíamos de llegar a este nivel, pero es así. Desafortunadamente, en algunas zonas, la situación es esta y debemos todos luchar para que esto no siga creciendo. Porque lo que, bueno, venís diciendo, ¿no? Los médicos, los expertos, estamos ante un virus que especialmente afecta, ¿no? A personas mayores, personas con patologías respiratorias previas y otro tipo de problemas, evidentemente, en su sistema inmunológico. En personas sanas, estamos hablando de que los efectos son parecidos a los de una gripe, pero el problema que apuntas ahora quizás es el gran problema de esta enfermedad, ¿no? La rápida propagación del virus y, por tanto, la posibilidad real del colapso del sistema sanitario, ¿no? Eso es el gran problema porque lo que es en sí la gravedad o la letalidad de la enfermedad ya no es el problema principal ahora mismo, ¿sabes? Es cierto que muere gente, pero no más que otras enfermedades como la gripe aviaria o otras similares, pero ahora el problema es de salud pública, ¿no? De que ya no hay espacio en los hospitales para la gente que de verdad lo necesita. Son las personas del grupo de riesgo que presentan síntomas de gravedad y que van a necesitar un apoyo ventilatorio, que decimos, ¿no? Con respiradores, con máquinas y que ya no hay para todos. Entonces, ese es el problema. No sé, Gustavo, si también estás en contacto, en comunicación con otros médicos de otros clubes de la Liga Española. Sí que hay ya clubes afectados, ¿no? Último el Valencia, ¿no? Con jugadores de la primera plantilla infectados y, por tanto, pues también en cuarentena y siguiendo todas las recomendaciones y la atención médica que precise. No sé si también, bueno, pues estos días son días, supongo, de consultas, de hablar, de compartir también un poco pues experiencia, ¿no? para vosotros que os estáis viendo también un poco desbordados, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que estamos en contacto, médicos de los clubes de primera y también de segunda división. Y era lo esperado, ¿no? Que en algún momento empezaran a caer así casos positivos dentro de las plantillas. Lo que hemos hablado, es un virus que se propaga de forma bastante rápida. Y, claro, ya hay más médicos que están esperando que en sus clubes hayan casos también positivos. Yo creo que es inevitable. Ahora lo que debemos de hacer es tomar las medidas correctas, o sea, de aislamiento de las personas infectadas para que el virus no siga propagándose, ¿no? Dentro de las plantillas y de los clubes. Esperemos que se pueda controlar. En los próximos días vienen semanas difíciles, semanas complicadas, todos lo sabemos. Y, bueno, se trata de estar preparados para lo que nos venga de la mejor manera posible y confiar en el trabajo que estáis haciendo. Bueno, permíteme, Gustavo, también estos días se están viendo muestras de agradecimiento, ¿no? Hacia el personal sanitario, no solo médicos, ni mucho menos, enfermeras, enfermeros, exceladores, bueno, todas las personas que están trabajando en el sistema sanitario español, público y privado. Y, bueno, déjanos también desde PlayRed, pues, en nombre de todo el mundo, pues, también daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo. Estamos en vuestras manos, las mejores posibles y simplemente ese mensaje también por nuestra parte de agradecimiento, ¿no?, por todo el trabajo que estáis haciendo. No, gracias, gracias, pero al final es nuestro granito de arena, ¿no? Los que de verdad están haciendo un esfuerzo tremendo son los que están ahí a pie de campo, ¿no? Los que trabajan con servicios de urgencias, de tratamiento intensivo, sobre todo en las zonas de Madrid, del norte de España, de Vitoria, donde el número de casos es de verdad bastante alto y sigue creciendo, ¿no? Esta gente sí que está desbordada y están haciendo un trabajo magnífico, o sea, y al final venceremos esta batalla, estoy seguro. La recomendación es que para la gente siga estrictamente las recomendaciones de las autoridades y que transmita, o sea, que difunda información correcta por las redes sociales, ¿vale? Evitando las fake news, ¿no? Siempre intentar transmitir o difundir información oficial, ¿vale? La información que salga de entidades oficiales del gobierno es la forma más correcta de hacerlo y así estamos seguros de que la información transmitida será correcta. Citabas Madrid, citabas Vitoria, dos ciudades que conoces bien, has trabajado en ellas y, bueno, imagino que mantienes también amigos y también esa preocupación a nivel personal de ver que quizá hay gente, bueno, uno se preocupa por todo el mundo, ¿no? Pero lo lógico también es preocuparte por los que conoces y están más cerca, ¿no? Claro, claro. Entonces, estoy en contacto muy cercano con personas de las dos ciudades, ¿no? Por lo que has dicho, he vivido allí y conozco a esta gente y es verdad que están trabajando un montón y espero que puedan salir bien de todo esto. pues nada más, Gustavo Lucas, jefe de los servicios médicos del Real Mallorca, una vez más, gracias, seguiremos evidentemente en contacto, muy pendientes y, bueno, siguiendo las recomendaciones, pues te envío un saludo desde mi casa donde hemos montado pues este pli-red especial, esta radio desde casa, que es el lugar desde el que nos toca trabajar en los próximos días. Pues muy bien, muchas gracias a ti, Dani, y estamos en contacto.